La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría de Justicia mexiquenses dieron a conocer los resultados que hasta el momento han tenido los operativos de seguridad en el municipio de Neza, a raíz del homicidio del diputado Jaime Serrano el pasado 16 de septiembre. A 15 días de haberse iniciado el operativo en el Sehualcoyotl, se ha reducido la incidencia delictiva en más de un 50 por ciento al pasar de 67 carpetas de investigación que se levantaban diariamente en las tres oficinas del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y que estaban el día del arranque del operativo, al día primero de octubre se registran 20 denuncias, lo que hace evidente la reducción de delitos en el municipio. De acuerdo con los datos proporcionados por ambas dependencias, los resultados de estos operativos han permitido la detención de 109 personas por diversos delitos, recuperar 51 vehículos robados, cerrar 81 giros negros donde se tenía 20 y distribución de droga, así como la venta de alcohol a menores y otros ilícitos que se presentaban al interior de bares y antros. El operativo, como se ha comentado, está diseñado con un despliegue multiinstitucional de prevención, en la cual al día primero de octubre se han revisado a 51 mil 859 personas y se han revisado también 27 mil 440 vehículos en los 29 filtros instalados en las diversas vialidades del municipio. En esta conferencia presentaron también a los integrantes de Los Rayados, una de las bandas más peligrosas que operaban en ESA y Los Reyes La Paz. Los detenidos son Esteban Medina Benítez, alias El Diablo, y José Rodríguez Bolaños, ambos de 23 años de edad, Adolfo Quirós, de 25, Manuel Alejandro González, de 27 y un menor de edad, todos relacionados con delitos de alto impacto. Se desarticuló a una organización criminal denominada Los Rayados, quienes están vinculados a 16 homicidios, robo de vehículos, así como venta y distribución de narcóticos. Informaron que estos operativos continuarán de manera permanente en varios municipios de la zona oriente del estado. La intención es evitar un nuevo repunte del crimen organizado en esta región. Con imágenes de Oscar Rosas, Francisco Paredes, Noticieros Televisa.